¿Sabes lo que es un backtune? Generalmente marcas un número y escuchas el típico... Pues Claro te ofrece los backtunes, para que esa espera mientras te llaman tus amigos y conocidos sea más dinámica. Solo tienes que seguir estos pasos. Te invitamos a escuchar todos nuestros backtunes ingresando a la página claro.cr. ¡Así de sencillo! ¡Suscríbete al canal!